14 años después, México está en la siguiente ronda del Clásico Mundial de Béisbol, luego de derrotar 10 carreras por 3 a Canadá. En la mancera del juego, México tomó la ventaja temprano, sencillo de Rowdy Tellez, anotó a Rosarena y Meneses 2 por 0. José Urquídez se complicó en su apertura, casa llena de canadienses y sencillo de Otto López y Canadá se acercaba 2 por 1. En el segundo episodio, a Rosarena que está encendido con la madera doblete para producir una más, 3 por 1. En la cuarta, Bon Aylor, home run solitario para que se acercara la novena canadiense, 3 por 2. De ahí el juego se mantuvo en alambre, hasta la sexta, casa llena de mexicanos, doblete de a Rosarena, anotó a Rías, Thomas y Burns y la pizarra ya se ponía 6 por 2. Después apareció Joaquín Meneses sencillo para poner una rayita más, 7 por 2. En la fatídica séptima, de nueva cuenta en la novena mexicana, tuvo casa llena y hit by pitch, gol para Randy a Rosarena, 8 por 2. Fly de sacrificio, Alex Verdugo, anotó Thomas, 9 por 2. Julian dio cuadrangular solitario para acercar a la selección de la hoja de Mapple, 9 por 3. Pero México contestó en la octava con palo de vuelta entera de Rowdy Telles y poner cifras definitivas, 10 carreras por 3. José Urquí del de los Astros tuvo 4 entradas, permitió 6 hitos, carreras y recetó 5 ponches para llevarse la victoria. Y también destacar el relevo de Adrián Martínez de 2 entradas y un tercio que mantuvo en el juego a México. Así que la selección que dirige Benjamin Hill está en la siguiente ronda, en los cuartos de final. Y ahora viajarán para Miami y seguir con el sueño, el sueño que se llama el Clásico Mundial de Béisbol. México está calificado. 14 años después, México está en la siguiente ronda del Clásico Mundial.